¿Realmente Hurrem le quitó al sultán a Maidebran? Normalmente se acepta que la caída del afecto de Suleiman hacia Maidebran ocurre porque Hurrem apareció, pero al analizar la historia también nos podemos dar cuenta de diferentes puntos, como por ejemplo que una concubina después de dar a luz a un hijo varón ya no podía seguir visitando la alcoba del sultán. Otro punto que también es muy importante es que entre el periodo en el que Maidebran y Suleiman tuvieron este tipo de relaciones, que fue alrededor de 1515 hasta el arribo de Hurrem sultán a la vida de Suleiman, no solamente hubo una sino hubieron varias mujeres. Lo que también nos deja el hueco argumentativo histórico de qué ocurrió con la primera concubina que tuvo un hijo del sultán Suleiman o en este caso del shesade Suleiman, pues se sabe que Suleiman tuvo un hijo antes de Mustafa y este era el shesade Mahmud. ¿Qué habrá pasado con esta mujer que era la madre del hijo mayor y que debería en teoría tener un rango mayor al de Maidebran en el momento en el que Suleiman asciende al trono? Porque también se tiene entendido y registrado que los hijos que tenía Suleiman, no solo el mayor a Mustafa, sino el que era menor, el shesade Murat, fallecerían ya para 1521, es decir, cuando Suleiman ya era sultán. Entonces, si cuando Suleiman ascendió al trono su hijo mayor todavía seguía con vida, ¿qué ocurrió con la madre de este? Ya que normalmente cuando Suleiman viaja desde su provincia hasta la capital, siempre se menciona que a las mujeres que llevó al palacio viejo, que era donde se encontraba Belaren en el Eskizarayi o palacio de Bejesit, solo se menciona que llevó a su madre Hansa y a su consorte Maidebran. No se menciona a las otras dos mujeres que también le habían dado hijos, tanto mayor como menor que Mustafa. Y bueno, entonces, ¿Hurrem le quitó al sultán a Maidebran? La respuesta es no. Tras el fallecimiento de los otros dos príncipes, Maidebran se queda como la consorte principal, pues es la única mujer que tiene un hijo varón o un potencial heredero al trono. Y aquí digo potencial heredero al trono porque para ellos, para sus tradiciones y para sus leyes, todos los príncipes que nacen del sultán tienen el mismo derecho a heredar el trono. Pero siendo el único príncipe con vida, por supuesto que su madre logra tener un mayor estatus y también una mayor importancia. Para ese entonces, se puede comprobar que Maidebran ya ni siquiera era la pareja íntima del sultán porque el sultán tuvo otra concubina después de Maidebran, que como ya mencioné, le dio un hijo, este hijo menor a Mustafa, y que normalmente se le atribuye a Gulfen Hatun. Sin embargo, ya también hemos realizado videos sobre Gulfen y ella no era la madre de este príncipe. Así que a esta mujer simplemente se le denomina como una concubina de nombre desconocido. Posteriormente a que Suleyman tuvo esta concubina con la que tuvo un hijo, tampoco es que se haya quedado con ella, sino que continuó teniendo diferentes concubinas. Y esto ha sido mencionado por el embajador veneciano de nombre Mario, que nos cuenta que al inicio de su sultanato, entre 1520 y 1521, Suleyman era incluso conocido como un hombre lascivo, que al inicio de su sultanato, Suleyman visitaba constantemente el Palacio de las Mujeres, que no era otro que el Palacio Viejo, donde se encontraba el harem. Y es justamente aquí donde él conoce a Hurrem, o más bien donde se le es presentada a Hurrem como una de las muchas concubinas que el sultán tuvo al inicio de su sultanato. Sin embargo, esta concubina tiene algunas aptitudes que le resultaron al sultán Suleyman como bastante atractivas. Y más que el físico o los talentos artísticos, lo que le llamó la atención a Suleyman de Hurrem fue su mente aguda y también su espontaneidad. Y eso es algo que también tocaré como tema en un futuro. Suleyman siempre escogió a sus favoritos, no solo a su concubina favorita, Hurrem, sino también a sus políticos favoritos o a sus familiares favoritos, dependiendo de sus cualidades, y no solo por sentimientos. Y bueno, después de explicar todo esto, volvemos a responder la pregunta principal. Hurrem no le quitó al sultán a Maidebrán, y entre el tiempo entre que Maidebrán estuvo por primera vez con el sultán y quizás vivieron esa etapa romántica, y la aparición de Hurrem y su potencial ascenso como una nueva consorte, no solo hubo una mujer que fue la madre del Shezá de Murad, sino que hubo muchísimas otras concubinas. Y la rivalidad entre Hurrem y Maidebrán no era tanto por el amor del sultán, sino por el prestigio, el estatus y el poder político. Este poder que no solamente le serviría para protegerse a ellas mismas, sino para proteger a los seres heridos de ellas, que en este caso eran sus hijos. Lo que sí podría considerarse como cierto es que la influencia de Maidebrán sí se vio, por supuesto, mermada con la aparición de Hurrem como una nueva madre real. Recordemos que las madres reales son justamente estas mujeres que tenían hijos príncipes. Tanto Maidebrán como Hurrem eran madres reales. Aunque en un inicio Maidebrán fue una madre real que estaba tomando una gran influencia dentro del harem, la aparición de Hurrem y la preferencia que el sultán mostró por ella al permitirle tener más de un solo príncipe, no solo detuvo, sino que mermó esta influencia que Maidebrán estaba ganando, colocando a esta nueva consorte o madre real o concubina, que era Hurrem, en un estatus similar al de Maidebrán. Y esta unión, que incluso posteriormente se volvería polémica, pues Suleiman, como también mencionaron los venecianos, se volvió monógamo hacia Hurrem, afianzando su influencia también, no solo su relación como pareja, sino también su relación política. Y bueno, ya para finalizar, como manera de conclusión, algo que nos tiene que quedar claro es que ellas vivían en un harem. Normalmente romantizamos mucho el hecho de estas relaciones entre el sultán y alguna de sus mujeres. Sin embargo, también hay que tener muy en cuenta que las relaciones que un sultán tenía con las mujeres del harem eran principalmente políticas y no por amor. Sobre todo en la época de gobierno de Suleiman, que era un hombre que realmente calculaba casi todas las decisiones que tomaba y elegía a las personas de las que se rodeaba para que estas personas pudieran darle una mejor imagen como gobernante. Y esto no solo incluye políticos, sino también a su propia esposa, Hurrem. Por ahora es todo. Y si este video les gustó, me gustaría pedirles que me regalen un like y me dejen alguna opinión sobre este tema en la cajita de los comentarios. Ahora, sin más que decir, me despido de ustedes enviándoles un muy cordial saludo. Nos vemos en un próximo video.